¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en un nuevo campamento donde vamos a estar jugando a la historia de Caperucita Roja. La verdad es que esto me emociona bastante chicos ya que mi cuento favorito desde niña siempre ha sido la Caperucita Roja así que bueno vamos a probar este juego y vamos a ver si es idéntico al verdadero cuento de Caperucita Roja y si es que nos sale ese feroz lobo así que bueno vamos a buscar un camión que tenga bastantes jugadores este parece bueno vamos a subirnos y vamos a ir a vivir esa historia de Caperucita Roja. Chicos hemos llegado a un bosque esto es asombroso y estoy tan emocionada porque yo nunca había conocido en persona se podría decir en juego la casa de Caperucita Roja así que bueno vamos a ver qué tal es estoy tan emocionada quiero verla por primera vez oh ahí está ahí está Caperucita Roja hola dice estoy tan feliz de verte y dice una niña a mí también ha pasado un largo tiempo venga vamos dentro de casa oh my god chicos vamos a conocer por primera vez el interior de la casa de Caperucita Roja mi sueño se ha hecho realidad wow dice bienvenidos al interior de mi casa wow 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 esto es re lindo hola siéntanse libre de explorar mientras horneo unas ricas galletas de chispas de chocolate oh usted debe ser la mamá de Caperucita roja vamos claro que quiere unas galletas es delicioso pero sin chispas de chocolate porque no me gusta el chocolate oh usted es tan bella señora mamá de Caperucita donde esta Caperucita quiero verla wow 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 eres algo tan lindo y tan cute me encanta tu look vamos a explorar la casa de Caperucita Roja vamos a explorar la casa de Caperucita Roja oh es de dos pisos miren hay fotos oh oh quería seguir explorando dicen las galletas están listas oh las galletas están listas vamos a comer galletas amigos todos venir a comer algunas galletas ya voy yo quiero una galletita yum dice a ver a ver aquí está mi galleta oh esto debe ser delicioso vamos a sentarnos por aquí miamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiami No puedo cambiar de canal, oh oh, creo que no puedo cambiar de canal Vamos, quiero que continúe la gran historia de Caperucita Roja Oh, están llamando por teléfono, ¿quién podría ser? Hola, oh oh, ¿qué le estarán diciendo a la mamá de Caperucita Roja? Oh no, dice, estoy muy triste de oír eso ¿Qué noticias le darían? Bueno, tengo un regalo especial para usted Voy a enviarla de inmediato Ok, ok, van a enviar un regalo a alguien, pero ¿quién puede ser? Caperucita, abuela no se siente muy bien Oh oh, es la abuela de Caperucita Roja, yo creo que está enferma ¿Puedes dejar algunos de estas galletas frescas en su casa? Deben hacer que se sientan mejor Oh, señora mamá de Caperucita, yo quiero acompañarla Yo quiero conocer la casa de la abuela Ok, pero ¿puedo, por favor, que mis amigos me acompañen? Oh sí, nosotros queremos ir contigo Ok, dice, pero asegúrense de seguir el camino recto que va hacia adelante Ok, ¿y qué pasa si no tomamos ese camino y tomamos otro? No ir a otros caminos, hay un montón de peligro ahí fuera Oh, hay mucho peligro fuera Bien, dice Caperucita Roja Claro que sí, nosotros la vamos a obedecer Porque nosotros somos niños buenos Oh, esta aventura a través de los misteriosos caminos del bosque sería genial Oh oh, no, 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 no No, cuál genial, no debemos desobedecer a la mamá de Caperucita Sí que lo es, todos listos y vamos a ir Yeah, vamos allá Vamos con la abuela Oh, vale, estamos fuera de casa ya Todo el mundo listo Claro que estoy lista Estamos más que listos Es hora de ir a conocer a la abuela Seguir mi ejemplo, ¿vale? Seguimos tu ejemplo Seguimos hacia donde tú vayas Siguiendo a Caperucita Roja Porque ella nos llevará con la abuela a comer muchas galletas Claro que sí Chicos, hoy tengo el look de Carola Real Porque ustedes me dijeron que les gustó demasiado Oh oh ¿Qué ha pasado? ¿Está tapado el camino? Oh, parece que la ruta está bloqueada Sí, está bloqueado Tiene un árbol muy grande en él Y dice Carola, o sea yo ¿Y si vamos a la izquierda? No, Carola, eso está re mal No digas eso Dijo la mamá que era muy peligroso Pero hay un montón de peligro ahí Exacto Y tu madre solamente dijo que podríamos seguir este camino Pero mi abuela necesita estas galletas Eh, también en eso tienes demasiada razón Ella está enferma Creo que debería de ir en este camino Nada va a pasar ¿Están seguros de que nada va a pasar si continuamos por este camino? Pero es que eso es desobedecer a la mamá de Caperucita Roja Oh no Creo que no hay otra ruta hacia otro lugar más que esa Y espero que no se pierdan Oh oh Yo también lo espero Porque en serio que me da mucho miedo Oh no Se está oscureciendo No Esto sí que da bastante miedo Yo tengo mucho miedo ahora mismo ¿Dónde está Caperucita? Vale, yo voy con ella Oh no Esto se está poniendo bastante oscuro ¿Qué vamos a hacer ahora? Oh miren, ¿qué es esto? Estoy cansado de tanto caminar Dice A Dunkin Vamos a tomar un breve descanso aquí Ok Tomemos un breve descanso por aquí Pero ¿Dónde? ¿Aquí dentro? La cabaña es demasiado pequeña No creo que quepamos todos Se está poniendo muy oscuro Dice Caperucita Roja Así que debemos ponernos en marcha Ok Entonces vámonos Caperucita Roja Oh no Estoy escuchando unos pasos demasiado fuertes ¿Alguien oye? ¿Qué? Oh oh Esos pasos fueron demasiado fuertes Creo que es algo muy grande Hay algo en los arbustos Dice ¿Qué? ¿En los arbustos? Mira, por allí Dice Caperucita Roja Es un lobo salvaje Oh no Run Dice Carola Corran Corran amigos Corran el lobo Oh my god No El lobo No quiero que me atrape Corran Oh no El lobo El lobo El lobo El lobo nos va a comer Nos va a comer El lobo nos va a comer Chicos El lobo nos va a comer Si nos quedamos por aquí Oh no No sé hacia dónde ir Voy a seguir a Caperucita Oh mi no Oh 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debemos quedarnos aquí Caperucita Ya esto no se mira Nada bien ¿Dónde está el lobo? Oh ¿Dónde está el lobo? ¿No lo miro por ningún lado? No sé dónde está el lobo Chicos Oh Esto sí que da mucho miedo Bastante miedo Creo que lo hemos perdido Eso es demasiado bueno Creo Oh No ¿Qué es esa luz roja? ¿Qué fue esa luz roja? Oh ¿El lobo? ¿El lobo? Oh no No sé dónde está el lobo Pero esto sí que me da muy mala espina Caperucita Deberíamos de irnos mejor de este lugar Eso era aterrador Dice Caperucita Roja Lo sé Muy aterrador ¿Está todo el mundo aquí? Creo que sí Creo que no nos ha hecho daño a nadie El lobo No deberíamos de haber llegado de esta manera Oye Yo creo que esta cabaña es del lobo Y estuvimos en su lugar Y por eso se enojó Tenemos que llegar a algún lugar seguro Es demasiado tarde para ir a cualquier lugar ahora Ese monstruo está acechando este bosque Él va a tratar de comernos de nuevo si salimos Entonces me quedo aquí dentro No pienso salir de este lugar Oh no Está lloviendo Chicos está lloviendo Y parece ser que es lluvia ácida Oh no No es un trueno De la tormenta No si está lloviendo Algo ácido ¿Hacia dónde debemos de ir? Chicos yo los persigo Eso me está quitando bastante sangre Hay una cueva en algún lugar de aquí Rápido Me sigan Dice Oh no Oh no Oh no Oh aquí está la cueva Perfecto Perfecto Que bueno Porque se me está acabando la sangre Se me está acabando mi vida Me estoy quedando sin vida chicos Caperucita corre Vamos chicos No se queden allá Oh no Voy a comer esta galleta ¿Dónde podrá dar vida? Mmm Espero y esto me dé algo de vida Oh oh Creo que no me daba nada de vida ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? La cueva se derrumbó Tenemos que salir rápido Oh my god Oh my god Oh no Caí Oye ¿Por qué? Oh hay gente que murió Personitas han muerto ¿Pero por qué? ¿Qué hay aquí? Oh Esa pelota gigante No No hay que dejar que nos aplaste Oh no Está tapado el camino Oh no Hay otra pelota gigante No hay No No Esto se está hundiendo No hay más que saltar por aquí No hay más que saltar por aquí Parece ser que todos están muriendo Compañeros Vamos ¿Hay más personitas con vida? Parece que quedan algunos Oh no Muchos han muerto Vamos amigos Corran Aún queda tiempo Oh Oh caperucita Ya estás aquí Qué rápida que eres Oh no Espero que mis compañeros también se salven Oh yay Ella se ha salvado Y él también Bien Oh no Creo que somos los únicos sobrevivientes Por fin salimos Dice Keira Eso no es tan aterrador Que casi muero Ey Por fines de mañana ¿Podemos continuar nuestro viaje ahora? Vamos a empezar Oh oh Después de haber perdido tantos compañeros No sé si yo quiera continuar con esto No estamos demasiado lejos Tenemos que seguir por este camino a la izquierda Ok Camino a la izquierda ¿Me siguen? Claro que te sigo No sé Cómo caperucita no se ha dado cuenta que hemos perdido a bastantes compañeros Éramos muchos Y ahora somos tan pocos Oh oh Esto de allá del fondo está tapado ¿Y qué es esto? Era el campamento donde estábamos ¿Cierto? Vamos amigos No Está tapado el camino Ahora ¿Qué vamos a hacer? Parece un desprendimiento de rocas Ha bloqueado este camino ¿A dónde van amigos? Creo que puede ser Una herramienta por la edad de la fogata Oh 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 Que una herramienta de aquí puede ayudarnos Oh es cierto Esto es para picar piedra Sí Esto nos puede servir para poder tumbar esa pared Vamos Hay que pinchar esto E intentar tomar uno Oh yay Lo llevo Aquí llevo esto para poder tumbar roca No te preocupes caperucita Ahora mismo voy a ayudarte Vamos Golpeamos roca Wow Estamos abriendo camino Oh Que lindas flores Me encantan Esto es demasiado lindo Por fin después de tantos momentos tan malos Hemos descubierto este lindo lugar Oh my god Que son tan bonitos Demasiado bonitos Creo que deberíamos conseguir algo para mi abuela A ella le encantarán Oh las flores Claro Hay que conseguir un poco de flores para tu abuela Hay que esperar a caperucita roja Ella va a recoger un poco de flores Oh no Oh no El lobo se está robando a caperucita roja No, 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 no ¿Qué ha pasado? El lobo se la llevó Tenemos que hacer algo Debemos ayudarla Necesitamos encontrar su inmediato Dice, a su inmediato No sé qué es eso Pero esto es un laberinto Oh 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 Ay no sé por dónde ir No sé por dónde ir No sé hacia dónde ir Chicos Oh no Oh no, 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 no Si no encontramos el camino Vamos a morir Vamos a morir Si no encontramos el camino Oh Oh my god Tú fíjate, tú fíjate Amigos Vengan Lo he encontrado Oh yes Lo hemos encontrado Los tres Oh, qué bueno Oh, aquí hay muchas flores Oh, esta caperucita roja La estoy mirando desde aquí Ayuda Por aquí Oh oh El lobo me ató a este árbol y se escapó ¿Estás segura que se ha escapado? ¿No está ahí? Porque tengo miedo Rápido, vamos a cruzar ese puente A salvar a su ¿A su qué? Oh no Un caimán O cocodrilo ¿Cómo le quieras llamar? No, 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 amiga No, no, no Te vas a caer Vas a morir No, 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 no Va a morir No, vas a morir Vas a morir Vas a morir Van a morir No, vayan hacia allá Tenemos que Podemos saltar por encima de estos Lilipados Creo que son estos de aquí Oh, oh, vale, vale Creo que son estas cosas ¿Estás verdes? Ok, debemos de tener mucho cuidado De no caer al agua Oh, si caemos al agua Vamos a morir No El chico ha muerto No, 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 no Ok, vale, lo hemos logrado Hemos perdido un compañero No, caperucita Vamos Debo desatarte Te voy a desatar Te estoy desatando, caperucita No te muevas Muchas gracias Muchas gracias Dice Por nada Espera ¿Dónde está la cesta de galletas? Eh, no lo sé Caperucita Tú la tenías ¿No? Pero tengo una galleta Creo que se me cayó En el otro lado del puente ¿Puedes intentar Encontrar por mí? Oh, oh, ok Vamos a intentar Conseguir La cesta de galletas Sin morir ¿Dónde puede estar La cesta de galletas? No voy a cruzar el laberinto Claro que no Oh, aquí está Yay Lo he encontrado No, amiga No, no, no Regresate, regresate No quiero que mueras Y no quiero quedarme yo sola Vamos Vamos a regresar ¡Listo! Voy a ir a conocer a mi abuela Ahora Ahora regreso, chicos Quédate aquí ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo Aquí te esperamos Oh Este cuento Sí que es muy aterrador Es muy difícil Oh Por fin está con su abuela ¿Cómo estás? Le dice Oh La caperucita He estado esperando por ti Oh, abuela Su voz suena tan extraño ¿Es algo malo? No te preocupes Solo tengo un poco de frío Ah, bueno Tengo algunas galletas Para hacerte sentir mejor Ah Qué bonito ¿Puedes ponerlo en mi gabinete? ¡Claro! Wow, abuela Tus orejas Sí que son grandes Sí Todo sea para escucharte mejor Caperucita Wow, abuela Qué ojos tan grandes tienes Oh my god Esto me da muy mal la espina, chicos Sí Todo es para verte mejor Chicos Es el lobo, chicos Wow, abuela Pero qué grandes dientes tienes Todo Es Para Comerte mejor Caperucita Ja, 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 ja Oh no, chicos El lobo Oh my god Tú no eres mi abuela Eres el lobo ¡Ahhh! 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 ¿Has oído ese grito? Le dice Carola a su compañera ¡Claro! Algo no está bien Dice Keira Oh oh Yo sé que no está nada bien Oh my god El lobo Oh my god El lobo está en el interior ¡Tenemos que salvarla! ¡Tenemos que salvarla! ¡Vamos amiga! ¿Dónde estás? Oh 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 ¡Oh! Esto nos puede ayudar Esto nos puede ayudar Amiga ¿Qué hacemos? No No sé Le he colocado que no Bien Vamos a entrar y a salvar A Caperucita Ok ¿Podemos tomar esto? Eso nos serviría para matar al lobo O hacerle algo Pero parece ser que no me permite tomarlo ¡Espera! ¿Qué? ¿Dónde está Caperucita? ¿A dónde ha ido? Oye ¿Qué haces aquí? Oh aquí podemos escondernos Ella debe estar en algún lugar Aquí abajo Oh pero es que esto me da miedo Me da miedo entrar Probablemente haya bajado al sótano Ok Vamos Amiga Tengo miedo amiga Bueno Vamos a ir hacia abajo Y encontrar a su ¿Encontrar a su qué? Oh aquí hay para luz No sé que son esas cosas Me gusta Me gusta Eh aquí podemos apagar la luz creo Pues no lo sé Amiga ¿Dónde estás? Oh se fue detrás de las cajas Oh Parece que no hay nadie aquí también No amiga Tenemos mala suerte Nos escondemos detrás de estas cajas Oh miren Hay algo aquí Un fierro Pero Caperucita debe estar en esta casa En algún lugar Sí exacto Debe estar en algún lugar De esta casa No pudo haber desaparecido Si no salieron Oh Chicos Apagaron la luz ¿Qué? Oh Escucho Caperucita gritar chicos Caperucita está gritando ¿Qué está pasando? Y un interruptor Encendido aquí en algún lugar Deja a ver si puedo encender las luces de nuevo Oh Yo creo que esa es muy mala idea Oh ahí está Ahí está Ahí está el interruptor Vale Lo he aprendido Amiga Amiga ¿Dónde estás? Ok aquí está mi amiga ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? Con la mitad de tu cuerpo ¿Cómo es que todos los muertos? ¿What? Tengo miedo Oh no El lobo Chicos Ahí está el lobo Eres un monstruo Oye no ¿Por qué estoy aquí? Mira lo que has hecho Has matado a todos mis amigos Carola ¿Qué estás haciendo ahí? No ¿A qué se parece? ¿Me importa? Oh no ¿Quieres estar con tus amigos? No lobo No quiero estar con mis amigos No quiero que me comas Sí No 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 Por supuesto No Ahora están muertos No Yo no quiero morir No 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 Bien dice Usted puede unirse a ellos No 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 Oh my god Oh my god El lobo me comió Chicos no lo puedo creer chicos He muerto El lobo acaba de comerme En serio que esto me acaba de dar bastante miedo Yo pensé que le iba a poder golpear con ese tubo que estaba en el piso No sé qué era Pero me comió Bien chicos Ahí decía en la descripción que había tres finales diferentes Este es uno Díganme si quieren que descubra los otros dos O si ustedes ya los han descubierto Díganmelo en los comentarios para verlos Y saber en qué termina Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video He muerto El lobo me ha comido Como a Caperucita Roja O no sé Mi compañera no sé si va a continuar jugando O hasta ahí terminó todo Pero lo que sí sé Es que no olviden suscribirse Y activar la campanita Así que nos vemos hasta mañana con un nuevo video Bye bye Chau